Bien, buenas tardes a todos. Quiero iniciar haciendo una breve relación de lo que vamos a hacer hoy. Esta iniciativa que comenzó básicamente como una idea de la materia para tratar de generar algunos mecanismos. Algunos mecanismos que ayuden a la motivación en este tiempo que no es fácil para ninguno de nosotros. Ha ido tomando otros alcances cuando lo compartimos con la dirección de carrera, con el grupo de profesores del área de comunicación y desarrollo. Y básicamente esto ha ido tomando la idea de lo que hoy hemos llamado una tertulia del área de comunicación y desarrollo. Y pues me complace mucho que esta tertulia la hagamos con un buen amigo, quien ha sido mi profesor también, es Washington Uranga, a quien le agradezco de principio su buena predisposición. Y bien le planteé la posibilidad de que se reuniera acá con estudiantes, pues su respuesta inmediata fue sí y se lo agradezco. La idea de este espacio era simplemente esta de inicio, generar algún mecanismo adicional de motivación para que los estudiantes puedan dialogar con uno de los autores que revisan, que trabajan en la materia. Y puedan pues no solo conocer al autor, sino intercambiar ideas. La idea de una tertulia es eso, es un espacio abierto de diálogo. Las tertulias no son nuevas, comenzaron siglos atrás y eran características, caracterizadas por esto, por el encuentro, es una de sus particularidades, por el diálogo abierto y sobre todo por el interés en un tema en particular. Hoy el tema que nos convoca, obviamente es el de la materia de proyectos, pero sobre la base de una propuesta que hace el profesor Uranga, que es la prospectiva estratégica. Entonces, bienvenida, la bienvenida a Washington, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros. Le doy la bienvenida también a los profesores que se vayan sumando. Estamos con Andrea Alemán, pero también entiendo que algunos otros profesores pueden incorporarse en cualquier momento. Y quisiera comenzar recordando algunas normas mínimas para que nos manejemos en este encuentro. Uno, vamos a tratar en lo posible de usar el chat para las intervenciones o consultas que pudiéramos tener para el profesor Uranga. En caso de que tomemos la palabra, recordarles la importancia de activar la cámara para que podamos saber y ver con quién estamos dialogando. Y la idea básica de la dinámica de esta tarde es que vamos a tener dos partes. Vamos a comenzar con la exposición del profesor Washington en una primera parte y que va a dar algunas ideas, va a colocar el tema, más en la idea de provocar algunas reflexiones. Pero también a la luz del texto que se ha preparado y se ha leído, pues esperaremos en la segunda parte recibir las preguntas que esperamos dinamicen este día. En resumen, la mayor o menor interacción que podamos tener, pues va a depender de nosotros, sobre todo de ustedes, muchachos, en la medida que podamos hacer las preguntas y las consultas que veamos pertinentes para el profesor Washington Uranga. Bueno, quiero iniciar compartiendo el currículum del profesor Washington. No lo voy a leer todo, se los he enviado al grupo de la materia para que ustedes lo revisen en detalle. Pero creo que es importante decir que Washington es un profesor de larga data, ¿cierto? Tiene mucha trayectoria y experiencia, sobre todo en el ámbito de lo que es la planificación y el diseño de políticas de comunicación. Ha trabajado en diferentes universidades sobre esta área temática en particular, pero sobre todo creo que Washington es una persona humanamente muy comprometida. Y esta es la riqueza de la propuesta que él trabaja. Siempre una mirada cercana y buscando comprender e interactuar directamente con las personas. Podríamos decir mucho más, pero no quiero alargar esto porque lo central es lo que tiene Washington para decir. Entonces, dicho esto, estima Washington, te doy a ti la palabra y yo voy acá viéndolo de la presentación. Así que quedas tú acá. Bueno, muchísimas gracias, querido Carlos. Carlos, lo primero es mi agradecimiento a Carlos por permitirme participar en este espacio a las autoridades de la universidad. Y decirles a todos, a todas, los que están ahí, los colegas o casi colegas o cuasi colegas que están del otro lado, que es para mí una alegría muy grande tener esta posibilidad de compartir. Digamos que es un escenario contradictorio, porque tiene que ver con situaciones también muy especiales que vive el mundo. Y una pregunta que nosotras tendríamos que hacernos es, ¿qué significa para nosotros comunicadores y comunicadoras, que además tenemos quienes trabajamos en planificación, ¿qué significa este momento que estamos viviendo? Yo lo conversaba con Carlos a raíz de otras circunstancias más técnicas durante la tarde y es, los que trabajamos en planificación, algunos tienen la tentación de querer predecir el futuro. Y en realidad, predecir sería decir anticipadamente el futuro. ¿Cómo hoy la circunstancia de la vida que estamos atravesando desarma todas nuestras certezas en ese sentido? Déjenme decirles además que voy a corregir a mi querido amigo Carlos cuando dice experiencia larga data. ¿Saben qué significa eso? Eso significa que tengo muchos años ya. La experiencia también es eso, es muchos años de edad y muchos años de docencia. Y aunque no los veo, aunque no las veo, me imagino las sonrisas de ustedes del otro lado y me quedo con esas sonrisas cómplices. Bueno, en todo caso, pensar, pensar en términos de, yo le voy a ir pidiendo a Carlos ahora que vaya avanzando en la presentación, pero pensar prospectivamente. Pensar prospectivamente es de alguna manera, uy, lo dice uno de los prospectivistas más importantes del mundo, que es el francés Michel Dolet, dice, de alguna manera es discutirle a un modo de entender la ciencia. Es, de alguna manera, romper una lógica tendencial. ¿Qué quiere decir esto? Solemos, solemos, perdón, pero voy a ir tomando agua, porque si no, me quedo sin voz. Decía que, disculpa, romper una lógica tendencial. ¿Cómo solemos razonar nosotros y nosotras? Tomar el pasado, nuestra experiencia, sistematizarla, construir regularidades y sobre esas regularidades construir, elaborar categorías que nos permitan entender, comprender el presente. los prospectivistas van a decir, rompamos esa lógica. Y ahí en la pantalla que ustedes tienen adelante, hay un texto de una investigadora mexicana, Guillermina Baena Paz, que pregunta, hace una pregunta muy provocadora. Es provocar, la prospectiva provoca, dice, ¿qué pasaría, dice Guillermina Baena Paz, si rompemos las barreras que nos imponen nuestra propia mente? En todo caso, la lógica prospectiva lo que intenta es pasar por encima de nuestras propias limitaciones. ¿Saben una cosa? Están acostumbradas a repetir lo que aprendemos y lo que escuchamos. Y eso tiene una limitación, es una restricción mental. Si pasamos a la siguiente pantalla, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué tal o cual acontecimiento tiene que suceder de otra y no de otra? ¿Dónde están los límites? Yo les insisto en que los límites están en nuestra propia mente, porque nos acostumbramos, de alguna manera, ¿saben? somos perezosos, somos perezosos, somos perezosas, nos acostumbramos a pensar de una determinada forma y cuando nos acostumbramos a pensar de esa determinada forma, entonces, nos complica, nos impide, nos impide pensar de otra manera. entonces, lo más, lo más, lo más significativo es esto, a animarnos a pensar de otra manera, superando nuestros propios límites mentales. Y entonces, en la siguiente pantalla, lo que vemos es, ¿qué es esto del enfrentamiento prospectivo? y ustedes van a ir viendo, yo les voy, las voy a ir, las voy a ir acompañando, hasta llegar a la comprensión de que pensar prospectivamente es más que un método, no es una metodología solamente. Más adelante, les voy a mostrar una cita de un argentino que se llama Agustín Merelo, un ingeniero que escribió por acá 75, 74, 75, un libro que se llama Prospectiva, Teoría y Práctica. Y lo que, lo que va a decir Merelo, lo voy a retomar después, es que la prospectiva es, ante todo, una sistemática mental. Pero quedémonos con esto. ¿Qué es el enfrentamiento prospectivo? En primer lugar, un ejercicio de imaginación creativa que rompe paradigmas y genera otras propuestas. Esto es lo que nos vamos a ayudar, nos vamos a intentar pensar. ¿Y a qué nos ayuda? En la siguiente pantalla, yo les decía esto, ¿qué es pensar prospectivamente? Dos o tres cuestiones básicas. Crear nuevas imágenes posibles. A ver, subrayemos, subrayemos esta idea de lo posible, de lo posible. Porque, tampoco es que nos vamos a tomar una cervecita y con los efectos de la cervecita nos imaginamos cualquier cosa. No, crear nuevas imágenes posibles. Hay una, algo que Francisco Mojica, un economista colombiano, que trabaja muchos temas de prospectiva y que sobre todo tiene muchas experiencias de prospectiva. Lo que dice es, es muy importante crear nuevas imágenes. Pero esas nuevas imágenes van a tener sentido en tanto y en cuanto aportemos información. Digamos, cuanto más información, mayor posibilidad de que nuestras imágenes de futuro, nuestras imágenes sean más posibles. Entonces, las imágenes que seguramente están, además, no son creaciones de la nada. Están basadas en la información. Y para poder hacerlo, tenemos que medir las consecuencias de esa aplicación, de la aplicación de nuestros sueños. La pregunta es, si esto ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios afectados? ¿Cuáles son las personas afectadas? Pero además, evaluar cuáles son las oportunidades que se nos abren, cuáles son las otras imágenes y posibilidades que se nos abren. Y lancemos una pregunta para romper esto. ¿Cómo me gustaría estar con ustedes ahí para escucharlos y escucharlas? Pero imagínense lo siguiente y lo vemos en la otra pantalla. Imagínense ustedes, si alguien les pregunta, ¿y si tuviéramos que ir a vivir a Marte todos y todas en este momento? Si tuviéramos que vivir en Marte, y ustedes dicen, este señor se enloqueció, miren, yo no vivo en Marte, les estoy hablando desde una pequeña localidad a 45 kilómetros al sur de Buenos Aires que se llama Villa Elisa, no vivo en Marte. O sea, que a mí me puede pasar lo mismo que ustedes. Pero preguntémonos, nuestros modos de organización serían iguales, nuestros modos de producción serían iguales, lo que hoy nosotros, nosotras nos planteamos como problemas serían los mismos, cómo sería diseñar las relaciones políticas, cómo sería la sociedad marciana, yo sé, yo sé, dijeron, este señor, yo les dije que estaba tomando agua, alguna otra cosa más fuerte, ¿no? Con algún grado alcohólico, no, 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 yo en este momento solamente tomo agua. Pero los traigo y en la siguiente pantalla les planteo otras preguntas que son mucho más atinadas y no tan fuera de nuestra realidad. y si nos animamos a pensar en una sociedad basada en la solidaridad que desestime el lucro como un valor, ¿saben una cosa? el lucro está instalado en nuestra sociedad como algo que es absolutamente, absolutamente innegable, está instalado como una verdad. ¿Quién dijo que esto es así? Y si nos atrevemos a diseñar organizaciones democráticas sin pensar solamente en acumulación de poder, y si pensamos que la comunicación es una alternativa para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, chicas, chicos, muchachos, muchachas, esto no es tan loco y sin embargo hay verdades instaladas en nuestra sociedad que son muy difíciles de romper, son verdades muy difíciles de romper. En la otra pantalla yo les traigo un texto, una cita de una cita de 1982 de un filósofo de las perspectivas Baker que dice algo que puede parecer obvio pero los seres humanos y se los leo y ustedes me acompañan en la lectura los seres humanos por naturaleza somos resistentes a los cambios yo le agregaría sin intentar corregir que somos temerosos temerosas nos imponemos parámetros y límites vamos en busca de lo conocido cambiar paradigmas significa modificar la manera de hacer las cosas dice Baker la gente que establece nuevas reglas es el primer elemento clave en el proceso del cambio los cambios invalidan éxitos pasados y por lo tanto cuando alguien cuando alguno cuando alguna y los prospectivistas intentan provocar esto introduce otra mirada incluso en una lógica de planificación pero planificar desde otro lugar y planificar imaginando futuros diferentes muchas veces es tildado de revoltoso de antisistema de revolucionario o de quien sabe cuántas cosas más ahora hay que agregar algo que es muy importante usted dice puede y debe dar forma a su propio futuro porque si no lo hace seguramente alguien lo hará por usted si nosotros si nosotras resignamos la posibilidad de construir nuestro futuro y el de nuestros congéneres alguien lo hará por nosotros alguien lo hará por nosotros entonces en la próxima pantalla vamos a ver sin pretender hacer definiciones tratar de pensar qué es la perspectiva efectivamente es una herramienta metodológica pero como les decía una herramienta metodológica basada en una perspectiva filosófica es un recurso para construir miradas alternas buscando que a partir de la imaginación de futuros posibles yo quisiera poner acá el acento en esto hablar de futuros futuros siempre los futuros el futuro no es uno solo cuando hablamos de futuro tenemos que hablar siempre de plural porque habrá muchos futuros posibles porque habrá también muchos escenarios posibles en tanto y en cuanto en tanto y en cuanto nosotros nosotras podemos crear es una posibilidad de romper las ideas tendenciales cuántas veces ustedes han escuchado esto de los destinos manifiestos alguien que nos dice a modo de un pesimismo instalado decirnos pero por cómo vamos a cambiar si esto siempre fue así supongo y si tuviera un diálogo directo con ustedes estoy seguro que alguna de ustedes alguna de ustedes diría que escuchó esa frase pero si esto siempre se hizo así le digo recuerdo incluso diálogos con mis padres con mi padre con mi madre diciéndole no mira papá mamá esto se puede hacer de esta manera y con la mayor ternura y todo el cariño que mi papá o mi mamá me dijeran pero hijo esto siempre se hizo así y efectivamente esta idea de que siempre se hizo así desde el punto de vista científico tiene cosa tiene esta idea de lo adquirido lo adquirido lo que ya está consolidado como si esto que está consolidado no fuese también el resultado de un tiempo y de una época entonces la pregunta siguiente que yo hago en la otra pantalla es que muchos formulan es decir pero soñar futuros no es un salto al vacío soñar futuros no es un salto al vacío aquí Andrea pregunta cuando se habla de la imaginación de creación de futuros posibles se estarán considerando imaginarios representaciones para trabajar con la perspectiva efectivamente con un con un dato Andrea con una con una salvedad esas creaciones hay que hacerlas sobre la base de muchísima muchísima información pero soñar futuros es esto no es un salto al vacío lo que lo que tenemos que hacer es en todo caso darle valor a nuestros sueños darle valor a la imaginación darle valor a nuestras intuiciones a nuestras intuiciones también a nuestro ingenio y saben que hay cierta mirada de la ciencia positiva que ha decidido matar nuestra imaginación como si todo el conocimiento estuviese en el pasado y resulta que no es así porque nuestro conocimiento como dice como bien dice Luis de Bouglié es siempre un conocimiento es siempre es siempre provisional y es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos entonces eso que no sabemos hay que buscarlo en más información pero hay que buscarlo en imaginación hay que buscarlo en futuros hay que buscarlo en sueños hay que buscarlo en ingenios hay que buscarlo en utopías por eso en la siguiente pantalla yo recojo una idea de Michel Godet Michel Godet es el director del Ipsor el Ipsor es el Instituto de Prospectiva de París uno de los centros que más ha trabajado el tema de Prospectiva que dice Godet y Godet dice que en el mundo de las disciplinas la Prospectiva es profundamente una indisciplina les cuento saliéndome y ahora vuelvo a la referencia de Godet les cuento que hace un par de años estuvo en Buenos Aires un queridísimo amigo y maestro de todos nosotros que es Jesús Martín Barbero y en la conferencia que Jesús dio en Buenos Aires y en unas tertulias que tuvimos con él hasta un reportaje que yo le hice para el diario Página 2 de Buenos Aires la afirmación permanente de Jesús era o fue y sigue siendo rompamos con la disciplina acabemos con las disciplinas y nos da una explicación muy certera al comienzo del siglo pasado las disciplinas nos sirvieron para ordenar los conocimientos para trabajar unas metodologías para armar grupos de pensamiento para armar espacios de debate para ordenar nuestras ideas pero esas disciplinas se fueron convirtiendo en un corset se fueron convirtiendo como en cajas donde que no permiten pensar fuera de esos espacios y Jesús que también se pone se ubica en el campo de esto de los indisciplinados dice rompamos con la disciplina y se introduce en la idea del pensamiento complejo pensamiento complejo que es romper los límites de las disciplinas para recuperar la complejidad la complejidad es lo complejo no es lo complicado lo complejo es asumir que para pensar para planificar desde la comunicación es importante es importante mirar la multiplicidad mirar la multiplicidad de las de los aportes que hacen las disciplinas entonces se me perdió un mensaje del chat pero ahí los voy retomando decía Sergio romper la disciplina es decir no necesariamente crear nuevas reglas pero animarse a pensar desde otro lugar es decir por ejemplo esto de que dice Godet romper con el determinismo de las disciplinas no esto es solo de la economía esto no me meto porque yo de economía no sé y esto es un problema económico o no me meto saben una cosa nos pasa a los comunicadores y a las comunicadoras que como somos una ciencia nueva todo el mundo se le anima ¿no? es difícil que nosotros nos animemos a hablar de derecho o de economía o de física pero como comunicación hace todo el mundo como comunicación sabe todo el mundo bueno de todas maneras hay retomar la complejidad yo yo trabajo planificación de la comunicación pero nunca me animo a decir que la comunicación puede solucionar todo de ninguna manera de ninguna manera necesito de otros saberes y volviendo a la perspectiva y a la idea de indisciplina es la perspectiva es una indisciplina intelectual dice dice Godet y pone en juego pone en juego esto que hay la objetividad y el pensamiento racional que es la objetividad si la objetividad que es si cada uno y cada una de nosotras mira desde un lugar Carlos Matus un economista chileno que trabajó mucho el tema de planificación uno de los teóricos de la planificación estratégica en América Latina dice que en realidad es imposible describir una realidad objetivamente cada actor cada actor mira y describe en su lugar y y perdón y Matus que no es comunicacional habla de los relatos cada uno de nosotras y cada una de nosotras describe desde un lugar desde sus conocimientos desde sus saberes también desde sus sentimientos entonces volviendo a Godel es romper con la idea de la objetividad de la objetividad que algunos positivistas plantean como la verdad la verdad objetiva y en realidad eso no existe como tal y en la siguiente en la siguiente pantalla yo les planteo les recojo una experiencia un perdón una cita de Francisco Mojica Francisco Mojica dice cuáles son las cualidades de las prospectivistas las cualidades de las prospectivistas son tres dice indisciplinados no siguen los parámetros de las disciplinas incómodos ¿por qué? y porque a cada no se puede hay que responder por un porqué cada vez que te digan no se puede hay que decir ¿y por qué no se puede? y agrega conspiradores porque a pesar de todo se puede pensar a pesar de todo a pesar de que nos digan que está todo hecho se puede pensar y se puede pensar distinto por eso mismo Mojica les traía una cita en la siguiente pantalla dice que el destino no existe el destino no existe y que los hechos acontecen acontecen no porque tenían que acontecer sino porque no hicimos nada para que no ocurran de otra manera porque no hicimos y ahí yo ponía pongo ahí la cita de Mojica a pesar de que el libro que tienen ahí es el libro de Merelo de perspectiva Mojica dice otra cosa que también se los recojo en la siguiente pantalla y es no padezcamos el futuro no padezcamos el futuro una de las cosas que nos enseña la perspectiva es no hay no hay que padecer el futuro hay que construirlo hay que construirlo por eso en la siguiente pantalla decimos que es construir futuro que significa construir futuro es una forma de planificación construir futuros es una forma de planificación que es aplicable a la vida personal a la vida profesional y social no para negar lo que sabemos no para negar lo que está en nuestras bibliotecas sino para conciliar los saberes precedentes con nuestros deseos y con nuestro análisis de las situaciones reales esa es ese es nuestro desafío entonces en la siguiente que decimos cuál es la tarea de la perspectiva primero hacer reflexionar a las personas acerca de su futuro cuando nosotros cuando nosotras buscamos crear imágenes de futuro al comienzo de un proceso prospectivo es lo primero es qué soñás qué futuro imaginas para vos para ti para tu grupo para tu organización para tu empresa porque es cierto que todos y todas tenemos imágenes preconfiguradas estamos pero estamos preconfigurados por las tendencias si sólo tomamos decisiones a partir de las tendencias del presente lo más probable es que estemos repitiendo los errores del pasado también los aciertos pero los errores que cometimos en el pasado entonces la idea es clarificar las imágenes del futuro mejorar la calidad de las decisiones actuales a partir de nuestros de nuestras imágenes del futuro qué es lo que nos propone entonces el método prospectivo nos propone lo siguiente y lo vemos en la siguiente pantalla nos propone imaginar el futuro el punto de partida no es el pasado el punto de partida son nuestros sueños nuestros deseos nuestra imaginación no no para delirar por supuesto sino para construir nuestro presente tomando las enseñanzas del pasado pero tratando de evitar los determinismos y los pesimismos es decir a ver los invito las invito a que leamos juntos juntas la plataforma la pantalla la pantalla siguiente miren y ahora le contesto le contesto a Aida que hace una pregunta le digamos así si lo que nos sucede hoy es consecuencia de lo que hicimos ayer imaginemos qué futuro queremos para decir qué tenemos que hacer hoy si lo que nos sucede hoy es lo que hicimos ayer imaginemos qué futuro queremos para decir qué tenemos que hacer me pregunta me pregunta Aida cómo se construye el futuro si no se puede prever o anticipar es que en realidad en realidad nosotros vamos a construir imágenes de futuro hay una cosa que dice Merelo que es el futuro no se puede predecir predecir es decir antes el futuro nosotros no vamos a imaginar vamos a soñar vamos a construir imágenes en base a información que son escenarios alternos es decir este futuro que yo imagino es posible y por qué es posible miren hay un 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 dato de la de la metodología prospectiva que es signos anticipatorios de futuro al comienzo yo les decía se puede construir una sociedad basada en la solidaridad y no en el lucro se puede construir una sociedad basada en la solidaridad y no en el lucro yo les pregunto a cada uno y a cada una de ustedes piénselo para sí mismos acaso ustedes no conocen en su entorno en su vida cotidiana experiencias de solidaridad seguro que me van a contestar que sí y si yo pudiera hablar con ustedes me estarían me estarían contando y me estarían diciendo hay esta experiencia de solidaridad y esta otra la pregunta es por qué esa no es la regla y las reglas son otras las reglas son las del egoísmo las de la disputa del poder las del lucro por encima de todo lo demás los futuros son posibles porque en el presente existen signos anticipatorios porque en el presente existen momentos situaciones que nos dicen que eso es posible entonces nosotros no imaginamos por fuera absolutamente de la realidad imaginamos también a partir de nuestras vivencias y como Carlos apunta hay un concepto que se llama futurible es futuro probable y posible y Gabriel pregunta ¿desde cuándo es considerado capaz o está capacitado para comenzar a plantear cosas diferentes a construir imágenes prospectivas desde siempre desde siempre no sé ustedes no han pensado que los niños las niñas construyen imaginarios todo el tiempo los niños y las niñas a partir de los conocimientos que tienen son capaces de construir de imaginar se imaginan ellos mismos y ellas mismas del futuro yo quiero yo quiero ser esto yo quiero ser el otro eso que está sonando en el fondo el teléfono que no hay problema un futuro y la siguiente pantalla es decimos bueno el es un campo de batalla el futuro es sencillo es el futuro es un territorio en disputa y porque allí hay intereses ahí hay hay tensiones ahí está nuestro futuro está atravesado en el poder y una cosa muy importante en la último en el último poquito ustedes tienen que considerar esto no todos los actores están en las mismas condiciones el mundo está lleno de pobres y ricos ignorantes e inteligentes gente con unas capacidades y otros con otras no solamente es una cuestión de más o menos sino de diversidad y Alfonso Miguel me pregunta ¿quién puso en sus supuestos el COVID-19? Nadie nadie ¿cómo gestionar la incertidumbre? la incertidumbre no es no es ajena a nuestra tarea los que hacemos planificación primero el COVID-19 es parte de la naturaleza y de la vida eso es imprevisible y en nuestro mayor ejercicio de planificación siempre va a haber incertidumbre incertidumbre Carlos y yo hicimos una serie de pruebas ayer y esta para que esta conexión surgiera de la mejor manera y esta mañana yo me puse nervioso ¿por qué? porque resulta que tuve un problema técnico en la conectividad de mi línea y tenía mucho temor de no poder encontrarnos con ustedes y Carlos me decía una cosa que es muy real los que hacemos planificación nos tenemos que enfrentar a un dato que es este la incertidumbre la incertidumbre efectivamente como dice como dice Moira no gestionamos la incertidumbre pero si podemos anticiparnos y saben una cosa nos podemos anticipar y el método prospectivo trabaja con una con una propuesta la construcción de escenarios nosotros no construimos un solo escenario porque precisamente como son escenarios futuros construimos varios escenarios sería para hablar largamente de eso como construir escenarios asumiendo variables diferentes si combino variable 1 con la 3 y la 4 da un escenario si combino la variable 1 con la 2 solamente da otro escenario si combino la 4 con la 5 otro escenario así como Kika en una en una planificación que hizo una planificación que hizo una planificación cultural en Bucaramanga construyó en Bucaramanga en Colombia construyó más de 60 variables bueno la combinación de esas variables efectivamente efectivamente pudieron le dieron la posibilidad de construir múltiples escenarios y ahí tomar decisiones veo otras preguntas ¿por qué nuestra imaginación puede manipular nuestro futuro? sí o sea podemos manipular siempre hay intentos de manipular ¿no? la pregunta es si nosotros podemos actuar con honestidad actuar con honestidad es poner toda la información disponible ponerla sobre la mesa y quizás en la pantalla siguiente tendremos parte de la respuesta a la pregunta de Sergio dice ¿por qué los países no anticiparon la pandemia del coronavirus? ¿por qué no pensaron? yo creo que en realidad ¿sabes por qué Sergio? porque en realidad los estudios científicos apuntaron hacia otro lugar y ahí probablemente no le prestamos atención a algunas voces que hablaron de posibles crisis globales algunas de ellas claramente sanitarias entonces fíjense que este autor Medina Vásquez dice ¿qué exige la mirada del futuro? primero transdisciplina transdisciplina no podemos hacer una pensar que solamente con una disciplina nosotros no podemos planificar prospectivamente solamente con la comunicación exige transdisciplina exige complejidad múltiples enfoques para entender cualquier problema globalidad globalidad es mirar lo interno y lo externo y los contextos me preguntan a veces ¿qué le parece? ¿pensamos la comunicación interna? yo le digo ¿cómo se puede pensar la comunicación interna sin pensar los contextos? ¿acaso podemos pensar la comunicación aislar la comunicación interna de una empresa de una organización de un estado? pero también necesitamos normatividad también necesitamos seguir rigurosamente normas imaginar futuro no significa inventar significa ponernos también un método que es científico porque el futuro no es un objeto experimental el futuro exige métodos ser dinámicos significa adaptarnos significa aceptar aceptar que el mundo cambia completamente cambia todo el tiempo y por último exige ¿qué? participación el futuro no lo construye una sola persona porque se me ocurre no, no, no el futuro se construye colectivamente ¿cuál es la definición de perspectiva que nos presenta Agustín Merelo y que yo les pongo en la siguiente en la siguiente pantalla dice Merelo y lo leo fíjense que es es un proceso metodológico dice primero un acto de imaginación selectiva y creadora de un polo deseado hacia donde quiero ir segundo con eso con esa mirada sobre el futuro que también es construir categorías analíticas es volver sobre el presente para confrontarla y por último mirar articular las imágenes de futuro para crear ese futurable un futuro deseable fíjense que Mujica escribió Merelo escribió esto en 1973 otro momento histórico en la siguiente pantalla Merelo dice cuál es el propósito de la perspectiva y ahí hay un salto cualitativo cuando yo les decía no es solamente una metodología me basaba entre otras cosas en esto lo que intenta la perspectiva no es solamente cambiar algunas cosas es pensar un modelo de sociedad diferente un modelo de sociedad futura anticipando imágenes anticipando configuraciones Merelo subraya elaboradas y discutidas por todos elaboradas y discutidas por todos el futuro no lo construye una sola persona no es el mesismo de uno es el resultado de la construcción colectiva para intentar satisfacer qué cosa la mayor cantidad de aspiraciones y para eso en la siguiente pantalla decíamos decimos que se necesita complejidad yo les hablé muchas veces muchas veces de complejidad en esta propuesta de esta tarde la complejidad dice Mojica es un todo compuesto por elementos íntimamente solidarios entre sí y articulado dentro de una total interdependencia la economía no es independiente de la comunicación la comunicación no es independiente de la política ni de las ciencias naturales los hombres no son y las mujeres no son no están aislados cada uno de nosotros somos interdependientes en la sociedad y por lo tanto eso es absolutamente concreto es absolutamente concreto y forma parte de nuestra historia dos últimas pantallas para escucharlos escucharlas y dialogar un ratito el futuro no está construido por actores individuales cuando ustedes tengan que construir en una organización en una empresa en una política pública una imagen de futuro hagan participar a todos los actores el futuro lo construyen los actores sociales es decir aquello que llamamos el hombre colectivo los actores sociales dice Mojica son grupos humanos que se unen para defender sus intereses pero que y que usan utilizando el dado de poder que cada uno puede ejercer efectivamente la construcción se los decía antes la construcción es efectivamente un campo de batalla pero es un campo de batalla productivo es un campo de batalla para construir salidas y cierro con la siguiente pantalla para decirles esto siete ideas claves que no son síntesis de todo pero son como algunas llaves uno para que el método prospectivo para iluminar las acciones presentes para explorar futuros múltiples y totalmente incertos para tener un enfoque global y no encerrarnos en nuestra pequeña mirada en nuestro espacio menor en nuestras aspiraciones para adoptar miradas que nos permitan esto complejidad y globalidad para considerar lo cualitativo y lo cuantitativo las dos elementos para que tomar conciencia de que la información y los pronósticos no son neutrales alguien me preguntaba hace un ratito si esto si no podemos manipular sí pero también manipulan otros todo la ciencia no es neutral para que podamos trabajar con pluralidad y complementaridad de enfoques y para sobre todo dice Melina Vásquez que cosa cuestionar las ideas preconcebidas y los pronósticos y entonces cuál es alguien me pregunta Gabriel me pregunta antes Ligia dice cómo se puede lograr transformar un proyecto desde el escenario imaginario construyendo categorías desde esta desde la mirada colectiva cuál es la representación dice Gabriel cuál es dice Gabriel entre la representación y la descripción en cuanto a mi sentido de la explicitación metodológica a ver si te entiendo la si te entiendo la pregunta la idea es cómo construir a la imaginación tiene que estar seguida por un proceso metodológico que apunte información y yo te diría esto incluso la la mayor información tiene que estar intercalada permanentemente con los con las perspectivas de la imaginativa la construcción de futuros posibles tiene que ser esta tensión entre lo imaginario y la información la información dando lugar a nuevas a nuevas imágenes del futuro es un ejercicio difícil es un ejercicio difícil es más muchas veces cuando nosotros hacemos este ejercicio tanto con los estudiantes con las estudiantes como con funcionarios por ejemplo de políticas públicas me dicen pero con todos los problemas que tenemos y vos nos venís a pedir que imaginemos que pensemos en el futuro si tenemos que resolver los problemas acuciantes que tenemos mi insistencia es no es de convencerlos hagamos hagamos el ejercicio intentémoslo y después que lo intentemos nos vamos a dar cuenta que eso es posible hasta aquí pero me gustaría primero agradecerles ya eh las las preguntas eh y aquí a ver ah quien me pregunta alguien me pregunta y no no logro creer como prever el futuro si no sabemos lo que es que a ver no estamos previendo yo insisto en esto no estamos estamos imaginando el futuro que queremos construir y para imaginar y para imaginar el futuro que queremos construir tenemos que saber cuál es el futuro que quiero construir desde ese futuro que quiero construir mirar mirar cuál es cuál es la situación actual seguramente en esa mirada de futuro vamos a encontrar luces que van a iluminar que en el que en el presente hay algunos anticipos yo les decía el caso de la solidaridad quiero construir una sociedad más solidaria quiero construir una sociedad más democrática bien entonces con esa categoría de solidaridad y democracia que 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 datos aparecen en el presente se pueden potenciar en el presente y ahí construyo categorías ahí no invento todo simplemente ilumino desde el futuro ilumino el presente y no desde el pasado donde todo me puede decir pero el egoísmo siempre existió en el mundo siempre existió un presidente de la Argentina decía en un tiempo pero ¿y qué me van a pedir a mí que no haya pobres? y siempre existieron pobres en el mundo y la idea es no es porque siempre existieron pobres en el mundo que yo puedo o tengo que resignarme o dejar de pensar de que la pobreza no puede ser erradicada muchísimas gracias Washington como tú bien decías es un espacio para dialogar y quisiera invitar para que no para que Washington no se la pase viendo solo una pantalla con circulitos con iniciales que ahora a partir de este momento activemos la cámara y el micrófono para hacer las preguntas que tengamos y invitaría a Natalia Patiño que hizo una pregunta por el chat pero nos la saltamos podríamos comenzar contigo Natalia con la pregunta que pusiste en el chat activando tu cámara y así Washington va viendo un poco más de rostros sí, sí no hay problema me pueden ver y escuchar Natalia perdón que me perdón que me salté la pregunta no, no hay problema está bien ahora sí se la puedo formular ahora la voy a leer porque ya está aquí planteada mi pregunta era esta cómo podríamos tratar de persuadir a los actores con los que trabajemos en nuestro proyecto para tratar de transmitir este pensamiento complejo cómo les podemos explicar sobre esta perspectiva estratégica si está muy arraigada en su cultura el no salirse de lo que ya está impuesto para ellos en sus mentes por cuestión cultural sí muy muy pertinente muy pertinente tu pregunta muy pertinente en realidad es una batalla cultural pero yo te digo lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos es provocar provocar a nuestros interlocutores provocar a su imaginación mira alguien te puede decir que tiene que usa determinadas categorías nadie te va a decir que no sueña nadie te va a decir que se ha castrado de tal manera que se le da imposibilidad imaginar soñar incluso imaginarse a sí mismo ¿no? imaginarse a sí misma de otra manera una pregunta que suele hacerse a los niños que querés ser tú cuando seas grande que querés ser tú cuando seas mayor que querés estudiar y efectivamente las respuestas no están desligadas de qué de lo que los contextos nos instalan sin embargo hay que ir tratar de ubicar esto hay que provocar hay que provocar a veces pidiéndole que pongan la mente en blanco yo trabajo suelo trabajar mucho con organizaciones sociales con organizaciones populares por ejemplo con productores de productores agrícolas pequeños productores agrícolas la pregunta es ¿cuál es tu ideal de producción? ¿qué es lo que quisieras producir? y yo quisiera producir te dicen con olvídate de lo que estás de lo que tenés hoy y trata de pensar cómo quisieras y yo quisiera producir sin tanto fertilizante químico producir agroecológicamente quisiera producir quisiera vivir del trabajo de la tierra quisiera todas estas cosas salen todas esas cosas salen seguida del pesimismo que nos impone la sociedad pero esto no se puede porque necesito esto esto no se puede porque necesito lo otro esta es la limitación y sin embargo lo que podemos hacer es y construir ese escenario con todas esas ideas y volver a pensar nuestro presente de esa manera efectivamente es difícil es difícil tiene una limitación cultural la tiene pero nos tenemos que nos tenemos que correr ese riesgo porque si no corremos ese riesgo difícilmente podremos cambiar el mundo y yo soy mucho más viejo que ustedes al lado de ustedes tengo muchísimos años que ustedes pero no me resigno a que el mundo no pueda cambiar gracias gracias ahora sí estoy más despejada con eso gracias quien sigue Carlos por favor adelante gracias hola Washington soy Alfonso soy docente no soy estudiante ¿te escuchas? un gusto conocer muy linda la charla me encantó que los estudiantes estén tan tan activos y haciendo tanta pregunta también y esto lo quería comentar muy rápidamente que la Universidad de Bolivia está con un programa con cooperación belga que está muy en coincidencia con lo que nos acabas de decir la sintaxis cambia pero los principios son básicamente los mismos nosotros estamos tratando de crear comunidades transdisciplinarias de aprendizaje fuera de la universidad en zonas de vulnerabilidad entonces tenemos cinco proyectos temáticos vinculados a vulnerabilidad social a agua derechos indígenas etcétera etcétera y me toca un poco la parte transversal metodológica ahí estamos utilizando distintos distintos enfoques para ver cuál se acomode mejor y me encantó lo tuyo porque también la sintaxis cambia los principios son básicamente los mismos así por ahí te voy a estar escribiendo para cambiar algunas ideas y y nada te agradezco muchas muchas gracias nada más una pregunta solo quería comentar dale Alfonso muchas gracias no si me encantaría me encantaría que podamos cambiar además hay también te puedo conectar con otra hay algunas experiencias colegas por ejemplo en en Colombia en la Universidad del Cauca están trabajando entiendo en experiencias muy similares y también a las a las ideas de perspectiva así que ojalá que podamos intercambiar porque básicamente porque hay que abrir la cabeza porque tenemos que aprender de todos y de todas y afortunadamente gracias a Dios nadie tiene la verdad es verdad nadie tiene la verdad pero no no bien si estas experiencias no no servir y también obviamente las experiencias también así que creo que tú eres un interlocutor más un abrazo adelante gracias bueno podemos seguir en esta dinámica los muchachos las muchachas son quienes tienen acá el protagonismo y que los animo mientras van tomando impulso te comento Washington que para el semestre que se vio trastocado por todo este tema de la pandemia y las cuarentenas a nivel de la carrera en varias asignaturas y en una de ellas en esta de proyectos se decidió trabajar sobre un tema en particular que es la violencia y los estudiantes en grupos han estado trabajando sobre el tema eje común violencia pero han estado eligiendo diferentes temas y el tema de violencia pienso yo que nos invita a imaginar un futuro posible sin violencia la pregunta siempre es cómo logramos esto cada grupo ha ido eligiendo temáticas distintas el tema de la violencia en parejas el tema de la violencia psicológica en los colegios en las escuelas entonces y están en la etapa justo de imaginar lo que necesitan conocer para poder abordar la problemática está en la etapa del diagnóstico y ahí te lanzo una pregunta mientras dejo que los muchachos las muchachas piensen algo en función a lo que les puede interesar de la lectura de tu texto de lo que han escuchado esta tarde cuando hablamos de perspectiva estratégica sale el tema del diagnóstico dinámico y entonces ahí puede estar un tema en función a lo que es el diagnóstico la forma tradicional de hacer diagnóstico y lo que supone el diagnóstico dinámico en la perspectiva estratégica si yo te diría dos cosas diagnóstico dinámico se puede plantear también y recuperando algunas ideas de matos como análisis situacional esto significa que el diagnóstico dinámico o cualquier diagnóstico o un análisis situacional primero nunca es una fotografía siempre es una película porque hay que nosotros nosotras tenemos que construir nuestro diagnóstico como una descripción de movimiento esto está pasando y esto evoluciona hacia este lugar esto esto evoluciona de esta manera y en tanto tiempo puede pasar esto yo iría a lo siguiente la clave en eso está en construir nuestros diagnósticos a partir de tres cuatro cinco variables me explico violencia la violencia es tiene puede cómo se construye puede haber una variable cultural puede haber una variable económica estructural puede haber una variable más concepto puede haber una variable psicológica puede hablar puede haber una variable contextual todas esas variables confluen para decirme esto es lo que pasa en la construcción del escenario de futuro el tema es cómo esas variables van a evolucionar buscar la evolución de las variables y qué y cuáles son las variables preponderantes en cinco años la variable preponderante va a ser la económica va a ser la cultural va a ser cuáles van a ser las variables eso construye escenarios distintos es un proceso metodológico difícil complejo pero al mismo tiempo muy iluminador muy iluminador por qué ahora no es que yo imagino digo solamente digo ah no esto va a ser así y me lo invento no esas variables tienen que ser construidas sobre la base de mucha información si yo digo que lo económico va a ser fundamental como variable tengo que decir por qué por qué no solamente porque yo lo imagino de esta manera sino porque para caminar hacia acá tengo que modificar esto esto y esto que son datos del presente es un problema metodológico muy interesante para trabajar seguramente no en la primera vez que uno se acerca a la mirada perspectiva porque exige mucha rigurosidad metodológica pero abre muchas cabezas no sé si te contesté Carlos pero porque ciertamente es una hermosa discusión para para darle un rato muy largo y con con muchas experiencias a la mano yo le sin duda Washington la intención era eso provocar y ver a ver cómo se movilizan los jóvenes que nos están escuchando yo los invito las invito a que busquen en la web se consigue esta propuesta de hay una síntesis ejecutiva de la planificación prospectiva estratégica de cultura de la ciudad de la ciudad de Bucaramanga en Colombia hecho por Francisco Mojica y ahí ustedes van a poder ver en esa presentación que está en la web cómo se combinan las variables para construir esto como escenarios de futuro bárbaro gracias Washington escuchamos quién más más anima a presentarse con Washington para que le conozca el rostro por lo menos ahí veo hay una pantallita gracias bien bien sí perdón cómo está bueno después adelante Moira adelante bueno buenas noches y es acá un gusto escucharlo bueno he estado leyendo en el chat y me imagino que es la intriga de varios el tema de aplicar esta teoría a la coyuntura actual que de cierta forma desde mi perspectiva pienso que es algo que no se lo ha previsto pero que también pienso que ha sido un error de repente de los diferentes estados y de los diferentes estrategas en el sentido de que no es la primera pandemia si revisamos la historia no es la primera pandemia que ocurre en la historia entonces no sé si ha sido un exceso de confianza o qué es lo que ha sucedido no sé cuál cuál es digamos la perspectiva que nos puede dar de esta coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial actualmente yo te diría te agradezco la pregunta y yo te diría lo siguiente yo lo que digo es que no tengo información suficiente sobre eso porque a nosotros nos dicen que nadie lo previó yo no sé no estoy tan seguro de eso lo que sí creo es que lo que nos han privado es la información y que puede no ser exactamente en los términos en que se planteó pero cómo es posible que la sociedad no considere la posibilidad de una pandemia de este tipo y digo a ver yo te diría hay otros datos casi todos nuestros países hoy están tratando de qué de ganar tiempo para qué para crecer en recursos sanitarios ahora los recursos sanitarios son un derecho son un derecho de la humanidad son un derecho de la sociedad el derecho a la salud y por qué motivo nosotros nosotras no estábamos preparados para ejercer el derecho a la salud porque hay otras prioridades porque alguien decidió en otro momento no imaginó un futuro donde el derecho a la salud estuviese garantizado porque si alguien hubiese planteado que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que tiene que estar garantizado independientemente de COVID o no COVID habría que haber tomado decisiones que no son las que hoy se toman con esta premura y con esta las urgencias digo si uno imagina un futuro que no tiene que ver que no está vinculado con el COVID 19 está vinculado con otro que el motivo de la pandemia es el hacinamiento de las personas el hacinamiento habitacional si hay 10 personas que viven en una casa de 4x4 esas son están más expuestas a la epidemia ahora con COVID o sin COVID esta sociedad podría imaginar que el derecho a una vivienda digna es un derecho humano y si se hubiesen tomado medidas en función de eso esto que hoy estábamos viviendo lo estaríamos viviendo de otra manera entonces digo en realidad hay muchas cosas que nosotros nosotras no consideramos y que damos por supuesto de que eso es así y de que no hay manera de cambiarlo ojalá también esta situación nos ayude nos ayude a pensarnos distinto cuando decimos muchas veces el día después que va a pasar el día después cuando esto termine ahora seamos capaces de pensar distinto de pensar diferente en función de algunas preguntas que hoy nos estamos haciendo muchas gracias Washington y si has tocado varios puntos y ahora que estamos también en el en medio del conflicto creo que es momento también justamente de planificar y repensar qué va a pasar después ya que estamos acá y luego que es como que ahí nos hemos quedado en medio de la catástrofe y yo no veo que se estén tomando acciones o medidas a futuro bueno ahora también es cierto que nosotros nosotras somos los que tenemos que también jugar nuestras cartas ¿no? o sea cada uno y cada una con las armas que tiene en la universidad en las familias en la sociedad creo que tenemos que comprometernos en eso porque los cambios yo escribí hace unos días escribí una nota en el diario donde trabajo diciendo todo el mundo dice que va a cambiar que la sociedad va a cambiar después del COVID-19 y yo me atreví a decir que esos cambios no vienen por default no vienen por defecto no caen por inencia esos cambios hay que construirlos y los que tenemos que construirlos somos nosotros muchas gracias a ti bien seguimos con mi cómodo abierto alguien quería preguntar creo a la parte de Moira yo tengo me cae Gabriel que no tiene cámara en el texto ya yendo más un poco al texto hay una parte que habla de construir representaciones de futuros posibles y que estos futuros posibles establecen una acción para un mejor futuro deseado y estos escenarios no tienen credibilidad ni utilidad si no se respetan tres puntos que son pertinencia coherencia y verosimilitud ahora yo entro en duda dónde dibujamos la línea de qué es lógico y razonable por qué es mi pregunta porque en algunas culturas una cosa es lógica y razonable en otras no y por ejemplo esto del COVID ya yendo a este tema ya que se va podría parecer algo que no era coherente o no era razonable o no era muy creíble por por cómo he escalado de rápido entonces la pregunta directa es cuándo o dónde dibujo la línea en lo que es lógico y razonable o si es algo que igual es relativamente abierto de acuerdo al contexto y la cultura de la persona en realidad Gabriel te agradezco la pregunta qué significa que es lógico y razonable es lógico y razonable en el marco de una determinada cultura y determinada idea del pensamiento científico precisamente lo hay que hay que romper lo que es lógico lo lógico y razonable es que está dentro de un marco de un marco de razonabilidad científica yo creo que además hay que romper con una idea incluso con una idea de la ciencia hay que esto que tú decís las diferentes culturas por ejemplo hay que poner a dialogar las diferentes culturas hay que poner a dialogar las diferentes miradas eso significa también complejidad y transdisciplina sé que no te estoy dando una respuesta porque en esto dos más dos no es cuatro dos más dos acá es tensiones entre distintas miradas y construcción colectiva yo creo que la lógica sabe dónde está puesta en la construcción del pensamiento colectivo esa es la lógica sabiendo que esto no es matemático esto está atravesado por tensiones y que las los poderes son desiguales pero eso es eso es la forma como funciona la sociedad muchísimas gracias yo diría que nos queda tiempo para una pregunta más así que los animo aprovechando los minutos que nos quedan con Washington no sé si me escuchan hola Evelin te escucho perfectamente ¿cómo está? buenas noches estaba escuchando mucho de lo que decía obviamente estaba muy atenta y yo tengo una duda usted como como profesor también porque entiendo que también enseña ¿cómo hace usted para incentivar eso en el pensamiento de la mayoría de la generación porque yo veo que es algo que detiene mucho personalmente siento que a veces existen muchas barreras justamente por el tema de la metodología y demás con esto de romper con ciertos paradigmas entonces ¿cómo incentiva usted a sus estudiantes a romper con esos paradigmas incluso dentro de la investigación? diría al revés a mí los estudiantes son los que me hacen romper las barreras es decir cuando yo invito a los estudiantes a las estudiantes a construir imágenes de futuro hay cosas que no están en mi cabeza surgen muchísimas cosas que es a mí al que me desarticulan y sabes cómo ellos ellas se se animan a hacer esto dialogando con los actores con los con las personas en el territorio el territorio leído como esta idea de Michel Desertot de espacio más lugar es decir la fotografía del diagnóstico pero asumiendo cómo interactúa el movimiento sobre todo mirando cómo los actores interactúan entre sí ¿sabes qué? uno de los que más imagina son los que menos tienen los que menos tienen los que menos tienen saberes los que menos tienen poderes los que menos tienen riqueza son los que más tienen capacidad muchas veces de imaginar de soñar desde otro lugar gracias le agradezco yo quiero aumentar más adelante adelante ya voy a activar mi cámara Alejandra yo hola quería hacer un comentario más que todo que una pregunta creo que es muy importante de lo que se habló sobre todo en la parte donde se tiene que cambiar a veces un poco la perspectiva porque creo que en nuestro contexto a veces se tiene miedo al cambio justamente porque no sabe lo que viene en el futuro y creo que es muy importante saber que no es tan importante en sí fijarse qué va a pasar en el futuro si no vamos a concentrarnos en lo que está pasando en el presente y muchas veces tenemos esa tendencia a pensar ay no esto va a pasar o no si hago esto va a pasar el otro en el futuro pero en realidad creo que es muy importante lo que se dijo que se tiene que trabajar primero en el presente para poder para poder crear un futuro mejor de qué nos sirve decir ya aquí a cinco años voy a hacer esto pero qué estás haciendo ahora para lograr eso y eso es lo que también en el contexto de ahora de la pandemia y todo eso es que a algunos les tomó tanto por sorpresa a mí no tanto porque es que es un balance que hay en la vida en la naturaleza de equilibrar las cosas y creo que esto es una buena oportunidad para podernos a pensar en lo que tenemos que trabajar ya sea como sociedad y cultura en nuestro presente para poder estar un poco más preparados en un futuro y no solamente agarrar las cosas por agarrarlas y me parece muy interesante lo que se habló porque concuerdo mucho con muchas cosas que usted dijo porque siento que es mi forma de pensar y porque también a veces sirve la perspectiva fuera de donde uno vive para poder tener una visión más amplia y poder ayudar a las mismas personas eso es todo gracias Ale mira lo que yo insisto y concuerdo si te entendí concuerdo decir nosotros no pensamos el futuro para escaparnos del presente nosotros tenemos que pensar qué futuro queremos para saber qué tenemos que hacer hoy qué futuro queremos para saber cómo tenemos que modificar el presente esa es de ninguna manera imaginar el futuro puede ser una vida de escape muy bien muy interesante y bueno haciendo una analogía con el ámbito gastronómico pues de lo bueno poco y a veces uno quiere seguir comiendo y comiendo pero a veces viene bien también que nos quede ganas de volver ¿cierto? para seguir disfrutando mientras voy de mi parte Carlos cuando quieran cuando quieran yo con muchísimo gusto bueno Washington yo encantado aprecio mucho el gesto que siempre has tenido conmigo no solo ahora en otras oportunidades cuando nos encontramos en otros espacios y quería decir que mientras voy agradeciendo iba a invitar a quienes puedan que activen sus cámaras para que por lo menos así fugazmente Washington pueda ver los rostros de con quien ha dialogado esta tarde son un grupo maravilloso de jóvenes con mucho dinamismo siempre nos nos interpelan y sus dinámicas como tú bien decías Washington saben rompernos nuestros esquemas y creo que esa es la riqueza y la razón por la cual somos docentes creo que no es cliché decir que quienes siempre se benefician más aprenden más crecen más los docentes del encuentro con estos jóvenes entonces a tiempo de agradecerte agradecerles a ellos agradecer a los profesores que se han sumado esta tarde para acompañarnos esta sesión está siendo grabada la vamos a compartir luego te haré llegar una copia Washington de lo que hoy se habló esta tarde y bueno pues más nada tal vez simplemente dejar abierto el micrófono así al final para un saludo o agradecimiento rápido que algunos de ustedes quieran hacer ahí nos vamos despidiendo porque estamos en el horario no quiero abusar ni de Washington ni de ustedes porque algunos de ustedes tienen clases a continuación muchas gracias por nuestro comento Carlos ha sido muy enriquecedor para creo que para todos los estudiantes para todos los que estamos aquí muchísimas gracias por este enfoque y esta metodología tan interesante de la cual nos ha tratado hasta acá puedo hablar en Washington muchas gracias vamos a tratar de implementar todo lo que nos has dicho en nuestro proyecto ya que no se ha podido hacerlo muy como lo habíamos planeado digamos que queríamos hacerlo más participativo pero este tema de la pandemia nos ha frenado un poco pero de todas formas al siguiente semestre vamos a ejecutarlo y ahí si vamos a poder implementar lo que nos has dicho gracias gracias a ustedes que me alegra que esté Andrea acá porque ella es quien los tiene que recibir a la vuelta a la esquina y ojalá con ella podamos concretar lo que estábamos construyendo en este semestre en los proyectos de eso vamos a hacer bien bueno Washington te dejo a ti las palabras finales de despedida y con eso pues nos vamos desconectando nada Carlos agradecer a ti agradecer a los colegas a las colegas a cada uno a cada una de los estudiantes y desear solamente una cosa que podamos en un futuro no lejano no vernos solamente por esta vía sino encontrarnos y abrazarnos y sentirnos muy cerca nada más por ahora les mando un abrazo enorme aquí a la distancia pero de corazón muy cerca gracias Washington una vez más encantados de haberte escuchado de haberte tenido en la tarde haber compartido gracias a todos quienes nos han acompañado y bueno pues estamos en contacto y nos vemos la próxima semana el martes cuídense mucho cuiden a sus familias que Dios los bendiga chao gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias Washington hasta luego muchas gracias chao nos vemos chao bien Washington chao Carlito encantado sí agradecido y bueno estamos en contacto luego dale con gusto gracias por todo a ti agradecido una vez más un abrazote para ti un abrazo y a cuidarse